Nunca habíamos visto esta realidad. Desde diciembre del año pasado he visto en muchos jujeños hambre. Te planteaban que habían suprimido la comida de la noche. Una niña que charlamos de ciclo universitario, charlando cómo venía el esfuerzo que hacían sus padres para que ella pueda concurrir a la universidad y nos contaba que en su casa ya no se comía carne. Estoy hablando de diciembre del año pasado. La realidad de Jujuy no escapa al contexto nacional. Lo hemos escuchado ayer al obispo de Salta en el rostro de los pobres que está atravesando difíciles circunstancias. Le venimos marcando al gobierno provincial que el plan que ha entaurado el gobierno de Jujuy asiste es insuficiente para los jujeños. No hay política activa y el trabajo se está perdiendo en nuestra provincia. ¿Usted entonces considera que lo que se presentó ante el obispo no es correcto? Primero no es correcto las declaraciones que hace el gobernador poniéndose al lado. Él debería haber solo referido al plan que viene desarrollando y a la asistencia que da insuficiente a los comedores. No debería haber utilizado el púlpito o haberlo utilizado de una forma amoral para hacer imputaciones y declaraciones políticas en el ámbito del obispado.